En la política está haciendo, le damos un ejemplo, tengo que estar en el ministro de UEP, me importa la gente, boca de UEP, tengo que estar en la curva, no quiero ir a mi corte, de las cosas. Pero en el final del día, algo va malo, UEP, como ministro de UEP, ¿quién pueblo está mirando? UEP of a ministro. Es responsabilidad política, ministerial de un ministro. No se atiende la declaración de un ministro de utilidad que no está en la altura. Y ahora nos dice, ¿quién de un sí está en la altura? ¿Quién de un aprobado el gestión aquí? Para sobre un costo seguro, gerencia de UEP está en la altura, board de UEP está en la altura, utilities está en la altura, director y board está en la altura, y un gente del gobierno, minister está en la altura. A nosotros convencí que el ciudadano, el ministro de UEP, seguro está en la altura. Si el señor Mike de Mesa no está en la altura, eso es importante. Pero nuestro presidente, seguro está en la altura. Ahora, con la que pudo haber la pipa para sobre lanzar el contrato aquí, el contrato aquí, en el que el señor Mike de Mesa, que exigir para el gabinete aquí tomar su retiro, un contrato desastroso, con la desgracia de la vida de su familia en Aruba, de su luna, en vez de que nos pueda ir un recibo de AVE y Oriente 40% menos, el señor Mike de Mesa, que es el motivo, con el gobierno, con el respeto para su mente, con el sentido humano para el pueblo, entregar su retiro y la elección no va a venir. Para sobrar, no está un florín, no está un millón florín. Te voy a que te voy a sacar alrededor de 300 millón florín con los dignos pueblos que están pagando de más AVE y Oriente. Y no está un error. Y no está un tiquiplaca. Vamos a decir, no tienen tu argumento, tu consejo, lo que se trata contra ser un contrato a largo término. Y no solamente para largo término, para cantidad van a ir a poner esta visa, ni cantidad, ni prez. Un tal, un, 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 va a darle el pueblo aquí, economía de Yeruba. Un, un, va a darle el pueblo aquí. Y, pues, no involucrar esta visa, ya, está sin acoslo, como si fuera, no está un problema. Entonces, pues, ahí me dice, web, está quedando una compañía nacional de pueblo. Utilities, está quedando, la compañía nacional de pueblo, no porten nada con la Anta Jasi, con notas, o nos sometí, la escrutinio de opinión público y opinión política que nos gusta representar al pueblo en el debate aquí.